Saludos amigos y amigas amantes de la velocidad, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy repasaremos las mejores pasadas de clasificación y las finales de la categoría de 17 segundos. De la séptima válida solo motos de piques cuarto de Milla Barranquilla 2023. Iniciamos con la Valle Pulsar NS200 de Ronaldo Agreda. ¡Suscríbete al canal! Ronaldo Agreda en su Pulsar NS200, deja un primer tiempo de 17,067 segundos. A continuación, se presenta Juan Rodelo en su KTM RC200. ¡Suscríbete al canal! Juan Rodelo en su KTM RC200. Marca un tiempo de 17,100 segundos, tomando así el segundo puesto. El turno ahora es para Jonathan Daza en su Valle Pulsar NS200. Si te está gustando el video, por favor apóyanos con un me gusta. El turno ahora es para Isla en su Valle Pulsar NS pipe también con un KTM y Freddy. La salud ¡Gracias por ver! De este modo terminan las clasificaciones con estas tres motos al límite de la categoría, contenidas dentro de una sola décima de diferencia. Pasamos a continuación a las finales, donde el primer duelo es entre la KTM RC200 de Juan Camilo Rodelo, versus la Valle Pulsar NS200 de Ronaldo Agreda. Si quieres competir o asistir a los eventos, encuentra toda la información en el Instagram y Facebook de los organizadores, piques cuarto de Milla Barranquilla, enlaces en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! Se resuelve al final y el ganador de este pique es... La tierra por piloto, Barranquilla versus Valladolid. ¡Solid! Se resuelve al final y el ganador de este pique es... ¡Roma! Gracias al tiempo de reacción, Ronaldo Agreda en su Valladolid Pulsar MS-200 se lleva una apretada victoria por solo 4 milésimas de diferencia. Por otro lado, Juan Rodelo en su KTM RC-200, marca un ET de 16,943 segundos, por lo que es descalificado de esta categoría. De este modo la final se disputará entre dos Valladolid Pulsar MS-200, pilotadas por Ronaldo Agreda y Jonathan Daza. Suscríbete y activa las notificaciones, para que no te pierdas nuestros próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se hace acreedor al trofeo de campeón de la categoría de 17 segundos. De esta séptima válida, solo motos de piques cuarto de Milla Barranquilla 2023. ¡Felicitaciones para él y su equipo! Pasamos ahora al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video publicado en YouTube.